Hoy quiero ver esta mesa llena de cerveza Hasta amanecer No te vayas compañero Ayuda mi amigo a olvidar esa mujer Guarda la calma mi amigo Te veo muy herido Dime lo que paso No te entregues a la pena Tomando cerveza no sanara tu dolor Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejo en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le fallé a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí Preperiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Doni Rivera No tomes más hombre Ay Francisco Gómez Esto es duro hermano Duro Reproche no quiero hacerte Pero comprende Pero comprende Fallaste también Aprende de tus errores Y con otros amores No te vuelva a suceder Hoy quiero recuperarla Sin ella soy nada Pero es tarde lo sé Yo quiero ahogar mi tristeza Tomando cerveza Para no enloquecer Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejó en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le fallé a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí Preperiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar agüitado En la peda me la vivo En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche Porque esta noche juro que te olvidaré Cuidaré Pa' que yo llore Que el planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una vida Y hay una vida que se muere Y hay una vida que se muere Por este beber Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Los dos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quiera No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Cerveza y licor Y que vengan viejas Que me traigan tequila Cerveza y licor Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Cerveza y licor 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 Él te desnuda Y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento, sabes que aún nos queremos Mi amor, quiero que sepas que esto me ha dolido más de lo que tú piensas Te extraño Delante de mis amigos, yo siempre me hago el fuerte Pero me pongo a tomar y no me puedo aguantar Y hasta le lloro de frente, ya subes fotos con él Y entiendo perfectamente Mostrándote muy feliz, hacerme sufrir a mí y me duele horriblemente Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Ay, Daya, mira, Sebastián está re mal Tú me hubieras Uy, sí, qué pesado Ay, va, por favor, yo ya les dije que yo no quiero volver a saber más de él Por favor, hasta acá, ya Ya te han contado que estoy muy mal Pero parece que te da igual A tantos recuerdos no puedo escapar Pero fallé y no vas a perdonar Quise alejarme e intentar olvidarte Estando lejos no pensar en ti ¿Para qué me quedo si a tu corazón? Tarde o temprano vendrá otro amor No será fácil aceptar mi amor Que por mi mal genio todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar y el cambio no llegó Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí, mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí, mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Quise alejarme e intentar olvidarte Y estando lejos no pensar en ti Para que me quedo si a tu corazón Tarde o temprano vendrá otro amor No será fácil aceptar mi amor Que por mi mal genio todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar y el cambio no llegó Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí, mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí, mi amor Y que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Quiero que sepas que este hombre por siempre Aunque nunca me perdones Te amará Porque la imagen no se improvisa De repente film Somos culpables los dos Amarnos fue nuestro error Todos nos gritan culpables Porque cualquiera es juez Para ser juez solo basta Un celular e internet Y tras un perfil falso Cualquiera critica sin ley La señora que dijo Horrorizada y perpleja Viene ese viejito Que va con su pareja Debería darle pena Ella parece su nieta Somos culpables de amarnos Amarnos sin control Puede que tengas razón Lo sentimos Pero es culpable el corazón Somos culpables de amarnos Amarnos sin medida Nos cruzamos en la vida Nos amamos Y nos resbala Lo que digan Entre más nos juzgue Más nos amaremos Jenny López Johnny Rivera Te amo Cada que abro mis redes Vio gente que difama Es hasta por la plata O tal vez por la fama Y apenas lo consiga Ese viejo ahí mismo Lo despacha Y aunque esto fuera cierto Esto es lo que yo pienso Pues lo más importante Es vivir el momento Que sea Dios quien decida Sentencia y juzgue lo nuestro Somos culpables de amarnos Somos culpables de amarnos Amarnos sin control Puede que tengas razón Lo sentimos Pero es culpable el corazón Somos culpables de amarnos Amarnos sin medida Nos cruzamos en la vida Nos cruzamos en la vida Nos amamos Y nos resbala Lo que digan Nos cruzamos en la vida Nos amamos Y nos resbala Lo que digan Lo que digan Lo que digan Allá está el bobito el que se viene a tomar Por una vieja como si no hubieran más Y pide el mismo disco pa' ponerse a llorar Ese es mucho tonto hasta risa me da Lo estoy escuchando venga y dígame acá Usted no es invitado pa' venirse a burlar Quiere saber mi historia se la voy a contar Después de que la escuche me puede criticar Siga bebiendo y disculpe si me oyó Es que me dan risa los que lloran por amor Puede reírse si usted quiere señor Pero escuche mi historia le pido por favor Voy a empezar mi historia se la voy a contar Que cuando el amor llega no mira la edad Una mujer mayor me enseñó lo que es amar Pero me traicionó y no me enseñó a olvidar Pobre muchachito yo le quiero decir Perdone que otra vez yo me vuelva a reír Cuando un amor se va pues déjelo ir Con tantas mujeres por una no se va a morir Siga bebiendo y disculpe si me oyó Es que me dan risa los que lloran por amor Puede reírse si usted quiere señor Pero no he terminado Escuche por favor Ya no debo llorar pues la vida es hermosa Usted cogió la espina y votó fue la rosa Mientras que usted llora ella con otro goza Señor venga le cuento Cuente a ver Señor venga le cuento Cuente La que me traicionó Fue su esposa Siga bebiendo y gracias señor Hoy aprendí a reírme del que llora por amor Puede reírse porque el bobo soy yo Pero no se me vaya Venga lloremos los dos La decisión La que yo un día tomé Me tiene mal ya lo sé Pero lo tengo que hacer Tal vez mi amor De parte tuya faltó Siempre enredabas mi amor Pero a lo bien me cansé Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Dile Sebas Claro que sí Johnny Rivera Dímelo Andy Todo acabó Así como comenzó Yo por ti lo hice Por ti lo hice Por ti lo hice mi amor A tus padres me enfrenté Yo me marché Por tus peleas lo sé Por mis peleas también Así murió Así murió nuestro amor Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios No sabe Dios Por más que ruegues Si me pidas Que no te llame Yo no me puedo aguantar Yo prometí Hasta juré Que nunca más Te volvería a molestar Qué pena Pero no me aguanté Yo no sé A qué santo rezarle Qué amuleto colgarme Para que me ayude a olvidarte Y no volverte a molestar Yo sé que te molesta Ver mi nombre Alumbrando tu teléfono Porque sabes Porque sabes que ahí Está de nuevo El intenso El que no puede olvidar Esas noches de locura El intenso El que promete Que no vuelve a llamar Y hasta lo jura Hazme un favor Hazme un favor Contéstame mi amor Y si no quieres hablarme Por lo menos susurra Para dormirme en paz Yo siempre he guardado la esperanza Que algún día me contestes Y me digas Mi amor No sé vivir sin ti Que te mueres Por volver conmigo Comer me a besitos Y abrazarme muy fuerte Tan fuerte Hasta de pasión llorar Pero veo que esto Solo está en mi mente Que no quieres ni verme Te olvidaste de mí Y ya no quieres contestarme Mi amor Porque sabes Que ahí está de nuevo El intenso El que no puede olvidar Esas noches de locura El intenso El que promete Que no vuelve a llamar Y hasta lo jura Hazme un favor Contéstame mi amor Y si no quieres hablarme Por lo menos susurra Para dormirme en paz Y si no quieres hablarme en paz Y si no quieres hablarme en paz Y si no quieres hablarme en paz Para dormirme en paz Y si no quieres hablarme en paz Y si no puedes hablarme en paz Y si no quieres hablarme en paz La decisión, la que yo un día tomé, me tiene mal ya lo sé, pero lo tengo que hacer Tal vez amor, de parte tuya faltó, siempre redabas mi amor, pero lo ves me cansé Y sé, que yo me voy y que algún día volveré, es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Todo acabó, así como comenzó Por ti lo hice mi amor, a tus padres me enfrenté Yo me marché, por tus peleas lo sé Por mis peleas también, así murió nuestro amor Y sé, que yo me voy y que algún día volveré, es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira, pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Y sé, que yo me voy y que algún día volveré, es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios ¿Qué pasa? Espérame, hay un momento, ya vemos Nooo Espérame, hay un momento, ya vemos Espérame, ¿qué pasa? Espérame, 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 lo que te dice Quiero que lo dice ¿Quién es ella? Lo siento Te mentí Te mentí Te mentí Te mentí Y por temor a perderte, tengo un compromiso y hoy vas a aceptarme Ahora que conoces bien mi situación, sé que estás dolida Pero antes quiero decirte, que te quiero con toda mi alma Dame un tiempo, yo arreglo todo, pero no me dejes No te vayas, ay, yo te quiero Mala suerte, perderte, conocí, pero eres tú a quien en sueños vi Eres el angelito que esperaba mi vida, dame un tiempo, yo encuentro una salida Cuanto diera por devolver el tiempo y haberte esperado Mi amor, cuanto lo siento A veces uno piensa que está enamorado Y el verdadero amor aún no había llegado Ese amor eres tú Te mentí, pues no tenía salida Te miré y entraste en mi vida Desde entonces no logro sacarte, vives en mi mente Fui muy tonto al pensar que esa mentira La iba a sostener toda una vida Hace un tiempo debí decidirme Para no perderte No te vayas, ay, yo te quiero Mala suerte, perderte, conocí, pero eres tú a quien en sueños vi Eres el angelito que esperaba mi vida Dame un tiempo, yo encuentro una salida Cuanto diera por devolver el tiempo y haberte esperado Mi amor, cuanto lo siento A veces uno piensa que está enamorado Y el verdadero amor aún no había llegado A veces el amor nos llega un poco tarde Y hacemos daño a otras personas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video